Bueno, estamos en manteles largos en SportsCenter, en Miguel de Lara, el primer nadador mexicano de conseguir ese boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Miguel, te saludo con mucho gusto. Primero que nada, muchas felicidades, un orgullo mexicano y preguntarte, por supuesto, la pregunta obligada, ¿cómo te sientes después de conseguir esta clasificación? Muchas gracias por invitarme. La verdad, muy feliz, una combinación de emoción, con felicidad, con alivio, con tranquilidad. El hecho de ya tener el pase asegurado con tanto tiempo de antelación da mucha tranquilidad, la verdad. Miguel, tienes 28 años. Lo habías intentado los dos ciclos olímpicos anteriores. ¿Qué fue diferente en esta ocasión? ¿Qué cambió? Fíjate que, curiosamente, te podría decir que no cambió nada significativo. He estado haciendo lo mismo desde hace ya muchísimos años. Entrenar constante, hacer, digo, hacer todo lo que tenía que hacer, dormir bien, comer bien, no faltar a mis entrenamientos, poner atención a lo que estoy haciendo. Creo que la única diferencia fue que para esta ocasión tenía dos años más de experiencia a diferencia de Tokio y ocho años, digo, seis años más de experiencia a diferencia de Río. Eso creo que fue lo único. Mencionabas, Miguel, que te da tranquilidad haber conseguido esta clasificación, este boleto, en este momento, con tiempo suficiente para prepararte para lo que será París 2024. ¿Qué viene para ti en este próximo año? Sabemos que habrá muchas competencias. Vienen centroamericanos, panamericanos. ¿Cómo te prepararás el próximo año y cuáles son los objetivos, por supuesto, para París? Mira, el objetivo para París es hacer mi mejor papel. El único plan que tengo es seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahorita. Creo que un error muy grande que la mayoría de la gente comete es pensar que hay que hacer algo extra ya que llegas a cierto nivel, cuando en realidad es seguir haciendo lo que has estado haciendo. El trabajo, los hábitos y la mentalidad que he tenido hasta ahorita es lo que me ha llevado a donde estoy. Pienso seguir haciéndolo, pienso seguir preparándome igual. Tenemos los Juegos Centroamericanos en El Salvador dentro de un par de meses, el Mundial de Fukuoka a finales de julio y Juegos Panamericanos en noviembre. La única meta es mejorar mi participación anterior, mejorar lo que ya he hecho en participaciones anteriores y digo, es lo mejor que puedo hacer. Si intento ser mejor hoy de lo que fui ayer, un día a la vez, eventualmente lograré algo increíble. Miguel, consigues este boleto en una situación que sabemos que es complicada, la que atraviesa la Federación Mexicana de Natación. A ti en particular, ¿cómo te ha afectado o cómo no te ha afectado toda esta situación? Yo trato de que no me afecte. Eso es importantísimo. Creo que es lo que todos los atletas de natación y las disciplinas acuáticas debemos hacer. Yo sé que es muy difícil, pero buscar, tratar de estar en paz y hacer el trabajo que tenemos que hacer. Ir a la alberca, lo nuestro es entrenar, lo nuestro es prepararnos, es lo que sabemos hacer. Y dejarle todos los asuntos políticos a las personas de pantalón largo. Es, creo que lo que yo planeo hacer, lo que yo creo que mis demás compañeros deben hacer. Y digo, son obstáculos que se presentan, que no deberían estar ahí definitivamente, pero es la situación que vivimos. Entonces, como atletas tenemos que ser fuertes y continúa nuestra preparación sin perder la concentración y sin perder la mente y la vista del objetivo. Mencionas, Miguel, muy importante, que estas son situaciones de la gente de pantalón largo. Tú como deportista, tú como atleta, ¿qué mensaje enviarías a las autoridades pertinentes de parte también de todos los deportistas que se necesita en este momento? Apoyo, apoyo definitivamente. Ya lo vimos, digo, vimos a mis compañeras de Nado Sincronizado que están vendiendo trajes, están haciendo todo lo posible. Creo yo que no deberíamos estar haciendo ese tipo de cosas y si existe alguna persona, alguna autoridad, iniciativa privada que pueda, quiera y crea en el proyecto de nosotros, los deportistas de disciplinas acuáticas rumbo a París 2024, que nos extiendan la mano, que crean en nosotros y que nos den el apoyo que necesitamos para hacer nuestra preparación. Ese es en verdad lo único que necesitamos, apoyo. Se vuelve entonces aún más plausible lo que logran deportistas como tú, con toda la falta de apoyo que sabemos existe de parte de la federación. Muchas gracias, Miguel, muchas felicidades. Estaremos pendientes de todas las competencias que vienen para ti en los próximos meses y, por supuesto, de lo que vendrá en París 2024. Gracias por estar en SportsCenter. No, gracias. Gracias.